El año pasado reactualizamos un convenio que marco que existía ya de la época que la doctora Garré era Ministra de Defensa junto con el Ministerio de Trabajo. Ese convenio tiene distintas facetas, está destinado fundamentalmente para lograr una capacitación con salida laboral para los soldados voluntarios. Los soldados voluntarios saben ustedes que son soldados que ingresan a los 18 años y indefectiblemente se tienen que ir de la fuerza cuando tienen 28 años. Pero al mismo tiempo, en el marco del desarrollo de ese convenio, lo que estamos haciendo ahora es lograr la certificación laboral de los distintos oficios que se brindan hacia el interior de la fuerza. Y esos oficios no están solamente destinados a los soldados voluntarios, sino que en este caso también a los suboficiales. Entonces, de alguna manera, lo que hemos logrado con el Ministerio de Trabajo es la certificación de los distintos oficios que se están dando hacia el interior de las fuerzas. Y eso, la verdad, que para nosotros es muy importante, porque muchísimas veces, en el mismo caso de que en este caso se lo estamos entregando a 113 suboficiales, si el suboficial mañana decide dejar la fuerza, no tiene certificado del oficio con el cual desarrolló su tarea durante muchísimos años dentro de la fuerza, y más aún para el caso de los soldados voluntarios. Lo que estamos haciendo con los soldados voluntarios es empezar a formar a los que van a hacer las valorizaciones y las evaluaciones de las aptitudes que tienen los distintos soldados voluntarios a la hora de poder recibir la certificación correspondiente. El Ministerio de Trabajo tiene un fuerte desarrollo de su política de formación de trabajadores, que es un factor que entendemos que es diferencial para la posibilidad de la inserción de la Argentina en el mundo a partir de la calidad de sus productos. Y en el caso del Ministerio de Defensa, con sus tres fuerzas, tiene un fuerte desarrollo en áreas estratégicas para el desarrollo, como por ejemplo los oficios vinculados a la industria naval o a la metalúrgica. La idea es poder consolidar aquellas estrategias que tienen que ver con la formación de los propios miembros de las fuerzas y a su vez brindar esta alternativa de inserción a aquellos que pueden volver al mundo y a la demanda laboral, que cuenten con la red de servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo, pero que cuenten también con las calificaciones que les permitan una inserción en empleos de calidad.